Estamos con Tito Bacaro, ganador con Coralup Itaca, con toda la familia y con Yamila Sosa acá del fondo, lo que quería parecer. Tito, felices y tensiones, contamos un poquito del desarrollo, amigo. No, a la yegua la salimos a buscar más, a hacerle más pie, porque no salía bien. Y hoy salió con fuerza la yegua. La pensé, digo, la dejo adelante, porque a ver qué hacía la yegua. Y después se lo aguantó bien el ritmo. Allá en los puestos sacó más ventaja y siguió bien arriba, llegó bien. Y ganó con bastante claridad Tito arriba. Sí, sí, llegó bien. Acá por la rotonda miré para atrás y ganó la ley, ya está. Bueno, Tito, la verdad que es una alegría para toda la gente, te apreciamos. Y bueno, ¿con quién lo querés compartir, amigo? No, no, con ellos, con mi hermana, mis cuñados, que son los que hacen todos. Yo la corro nomás y se la erro. Bueno, chicos, felicitaciones. Para ellos, ellos hacen todos. Se lo merecen mucho, chicos. Ustedes son gente muy humilde, la verdad que estamos muy contentes. Bueno, mandenle un saludo a Yamila, que no quiso salir de cámara. Nada, nada. Gracias. Muchas gracias.